Solicita tu credit Goyo, vení a Goyo Presidente firmó decreto que prohíbe colocar su nombre en placas de obras públicas Próxima semana se conocerán primeros resultados de intervención en el Calderón Guardia Sala Cuarta admite acción de inconstitucionalidad contra nombramiento de ministro de la presidencia Hoy es miércoles 25 de junio y estas las noticias, buenas tardes Las obras públicas que se construyan durante los cuatro años de la administración de Luis Guillermo Solís No tendrán placas con el nombre del mandatario, pero sí contarán con un distintivo de la fecha de construcción Y la segunda cosa que dice ese decreto es que se prohíbe el uso de la figura del presidente de la república En fotografías o en cualquier otro tipo de propaganda política, en cualquier propaganda oficial En embajadas, oficinas públicas y cualquier otro tipo de cosas La presidencia ejecutiva de la caja costalicense del seguro social Conocerá el próximo lunes los primeros resultados de la intervención en el hospital Calderón Guardia Hemos hecho una selección de personas, probas, con gran capacidad de negociación Pero con gran visión de hacer las acciones que correspondan Los magistrados de la sala constitucional admitieron una acción de inconstitucionalidad Contra el nombramiento del obispo luterano Belmi Jiménez como ministro de la presidencia Los constituyentes se manifestaron muy claramente en la sesión 65, 95 y 96 De que eso se refería a cualquier religión, a cualquier religioso